Que tal amigos de Plomería Smart, el día de hoy vamos a explicarles como funciona la trampa o sello hidráulico que trae el inodoro En esta parte de aquí se llena de agua hasta esta parte y eso evita que los malos olores regresen y entren por la taza Vamos con esta máquina de humo, con esa máquina de humo le vamos a echar simulando que son los malos olores Y vean como salen los malos olores del inodoro al no tener agua En esta parte de aquí no tiene agua el inodoro por eso es que los malos olores salen del inodoro Es importante que tenga su sello de agua para evitar esos malos olores Una vez que realizamos una descarga en esta parte de aquí va a quedar un sello hidráulico o la trampa de agua Desde esta parte de aquí hasta acá Ahora vamos a colocar la cámara de humo para ver si tenemos jugo o no en nuestra instalación Y ahí vemos como no salen los malos olores de la taza Sígueme para más tips